Oye, 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 que es un amor Los gigantes de novedo Escúchala, Santi Mendoza, Cebón, Baila Rosa, Baila Rosa Y este es un éxito, el sonido Y en Argentina, ya se escucha Gigantes de Nueva York, Nueva York En la urbe de hierro, el famosísimo Churritón El turcito del Valle, como bailan y gozan Con el grimo Los gigantes de novedo Es el churrito Es la guitarra Oye, 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 que es un amor Y el saludo se va Para toda la gente de México Y la unión americana ¡Wipa! Sandy Mendoza Hermosa Y este es el que representa Los gigantes de novedo Gente Churritos ¡Wipa! 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 Gracias.